Estamos con Elbert Panqueva, coordinador de aseguramiento ambiental del área metropolitana de Bucaramanga. Doctor, ¿en qué consiste esta nueva resolución que busca disminuir el uso de bolsas plásticas? Bueno, esta resolución es realmente muy importante, digamos que en buena hora para todo lo que tiene que ver con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, porque este tipo de resoluciones, más que un tema coercitivo, más que un tema represivo, lo que busca es generar también unos procesos de cultura ciudadana. Acá básicamente lo que se está buscando es tratar de decirle a la gente que ya no utilice esas bolsas plásticas que a veces son innecesarias y que en los supermercados, en las plazas de mercado utilizamos en grandes cantidades, sino que por el contrario volvamos otra vez a la bolsa de un material reutilizable, al canasto y podamos disminuir estos materiales sintéticos que llegan a los rellenos sanitarios y que realmente causan una afectación ambiental bastante importante que dificulta precisamente la operatividad de estos sitios.